1, 2, 3 A los dos A los dos Hola, nos encontramos aquí con Catalán, Sergio Cuéntanos, ¿cómo te sientes de ser parte de esto? ¿Ya probaste las paletas? ¿Ya comiste chicharrones? No me lo vas a creer, pero no solo ya las probé estas paletas, soy parte parte de la Michoacana Premium, de la familia Michoacana Premium Estoy a punto de abrir mi propia sucursal en Santa Clarita Va a ser la próxima semana probablemente arrancamos ya con nuestra sucursal en Santa Clarita y estoy muy contento porque es un es un la verdad es que es una familia increíble el producto es maravilloso la familia que se hace la gente que trabaja aquí el don de gente que se respira la manera de tratar al cliente, yo estoy feliz he probado de todas aquí en Estados Unidos y no hay ninguna que le llegue siquiera a los talones por eso el eslogan dice si no es si no es premium no es Michoacana y lo tienen que comprobar probando los sabores mucho más de cuarenta y tantos sabores casi cincuenta sabores de helado de plentos sabores de paletas más los snacks la verdad es que estoy muy feliz he probado absolutamente todo por eso los cachetitos perdiste la dieta ya es que no se puede todos los días tengo que probar uno diferente cuéntanos cómo te va en el trabajo aparte de la Michoacana qué proyectos tienes qué proyectos nos presentas si quieres que te sea sincero la verdad es que después de Tengo Talento Mucho Talento cuando terminó nuestro proyecto o sea Tengo Talento sigue pero Liliana Real la Chupitos y yo salimos del proyecto y yo me dediqué cuerpo y alma a este proyecto de la Michoacana Premium porque tenemos casi dos años que empezamos con nuestro proyecto arrancar un negocio no es fácil es bien complicado sobre todo en estos tiempos tiempo de pandemia tiempo de crisis tiempo de todo nos costó mucho trabajo pero afortunadamente levantamos con mucho esfuerzo ese proyecto y tenemos un producto maravilloso que es la Michoacana Premium y estamos en Santa Clarita así que por favor visítenos nos vamos a atender como se merece como reyes bueno y nos vas a invitar a la inauguración o no están invitadísimos vamos a arrancar probablemente la próxima semana y vamos a planear con calma en unos 15 días 20 días una inauguración en forma porque ahorita se nos juntó con la de Montebello y la nuestra estábamos pensando que esta semana fuera Montebello y la próxima semana Pirosote pero se me hizo muy apresurado y dijimos ¿sabes qué? que se concentre en el Montebello abrimos nosotros y luego hacemos una inauguración a otra pues muchas felicidades gracias y hablando del trabajo de abrir un negocio que no es fácil ¿calificaste para un préstamo por la pandemia? ya ves que el gobierno está ofreciendo muchos no, 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 no nada nada de eso fíjate nada de eso porque ni siquiera lo sabía me hubieras dicho antes están apoyando muchos negocios con lo de la pandemia antes que no lo sirve pero pero en Estados Unidos de verdad que el sueño americano se hace realidad nos ha ido increíble yo apenas tengo dos años y medio y viviendo acá con mi familia y estoy a punto de abrir un negocio pero no es un negocio cualquiera no es una maravilla grande bien bien hermoso pues muchas felicidades mándanos un mensaje para el día de las madres que es mañana claro para todas las madres les mando un beso muy fuerte que estén llenas de salud llenas de su familia llenas de muchos besos de apapachos como se lo merecen la verdad es que teniendo a alguien como mi esposa en casa y ver todo el esfuerzo que es la educación de los niños mantener una casa las admiro profundamente y la respeto totalmente que tengan el mejor día de las madres pues muchas gracias bienvenido chau Gracias.